Nos vemos en el próximo video, tenemos Loco de Itzy, es nuevo video oficial y creo que este comeback incluye también un álbum completo, no estoy 100% seguro déjenme en comentarios si saben que pedo, si es un álbum, si nada más es una canción y si quieren que reaccionemos al álbum completo, pero bueno, tenemos ahorita Loco de Itzy y pues sí, antes de comenzar me presento una vez más para todos los nuevos mi nombre es Manuel Guillén, soy producto musical y creador de contenido digital puedes encontrarme en Spotify y todas las plataformas musicales como Manuel Guillén Escuchar mi música y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá Y también te invito a seguirme en mis redes sociales Me encuentras en Instagram y TikTok como Manuil Guillén Music En Twitter como Manuil Guillén DR Y finalmente en Facebook, la fanpage se llama Manuil Guillén Estoy publicando contenido todos los días por allá Así que te invito a seguirme Pero sí, también comentarles Esta video de reacción será 100% video de reacción Algunos comentarios muy mínimos Y habrá otro video que parece entonces ya estará en línea Se los dejo por aquí para que puedan ir a verlo Si no lo han visto Que será la review de la canción Mis pensamientos finales, mi crítica, mi análisis Pero sí, por mi parte es todo Comenzamos de una vez con Loco de Itzy Y a darle a estas mujeres Creo que el último que escuchamos de ellas fue In the Morning No estoy 100% seguro Pero estoy más seguro que no Entonces vamos a ver qué pedo De nuevo esto es Loco de Itzy Y comenzamos de una vez Muy bonitos colores O sea, de entrada Y este es el reclamiento al control Wow Ok Amo este como beat Que sugiere algo como tropical O medio reggaetón Pero a la vez, ¿no? Como pegan esos El pulsing De fondo Gitarra electrónica de fondo Gitarra de fondo De nuevo Uh, ese cambio de estimenta Tan rápido Tan sutil Los efectos Ese low pass como de un segundo Para pasar primero a A plano general de la canción Es que ese beat es tan Y bailando en el billboard Tan particular O sea Es que soy funny Ok Este pequeño cambio Se acerca más Como a lo que esperaba O el plano general Que tenía de la canción Más tropical Güey O sea El hecho de que pasó Como a detrás de cámaras Para pasar de nuevo A la cámara principal No Hace ese detalle técnico Y no puedo con esa guitarra eléctrica Eh, que pedo Obviamente en loop Como cortada Chopeadita Pero Un remate final Un coro final Algo así, ¿no? Tenemos sus claps La guitarra eléctrica de nuevo Y cómo sale ese humo Por encima de las filas Cinematográficas Qué pedo con Itzy Y con Loco Wow JYP Mis respetos, eh O sea Creo que de lo mejor Que he escuchado Obviamente Sé que todo es muy bueno, ¿no? Todo lo que he escuchado JYP Es buenísimo Pero De mis cosas favoritas Sin lugar a dudas Wow Es que Qué buena canción Qué buen video Me guardo todo Para mi video review Que ya está ahorita En línea Disponible Para que la vean Por mi parte Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos Chico Nos vemos